Bueno, pues esto que estamos viendo en este vídeo, amigos camperos, es Saint-Cyc-Lapopie. Dicen que es uno de los pueblos más bellos de Francia. Bueno, estas imágenes están hechas desde más o menos a la mitad del pueblo. Estamos subiendo y, bueno, pues había una iglesia y ahí nos paramos para hacer estas panorámicas. No sé si será uno de los pueblos más bellos de Francia. Desde luego, el pueblo es bastante bello, bastante bello, como todos los pueblos que están hechos en plan terrazas, porque son empinados y son pueblos medievales. Estas imágenes de ahora están hechas desde arriba, desde la parte del castillo, que está bastante destruido. Es decir, son ruinas, pero bueno, está muy bien porque las vistas son impresionantes de todo el valle. El río, bueno, todo lo veis, lo estáis viendo en el vídeo. Lo cierto es que para llegar a este pueblo en autocaravana y más en la que manejamos nosotros, pues hemos tenido que, bueno, ¿por qué no decirlo? Lo hemos pasado a Canutas, porque el navegador era por la noche, hay otro vídeo hecho por la noche, y nos llevaba por unos caminos que para ir de un pueblo a otro, que estaban a 5 kilómetros, pues a lo mejor hacíamos, no sé, 15 kilómetros. Porque la autocaravana no pasa por ciertos sitios, y es que podéis ver qué tipo de carreteras son las que unen estos pueblos del Valle del Lot, la montaña a un lado y el río a otro lado. Esto de noche no se ve nada, pero realmente hay que pasar varias veces, porque el río va haciendo muchos meandros, hay que pasar muchas veces por encima del río, o incluso por algún puente que cruce algún pequeño salto de agua que haya, no lo sé, o sea, es que por la noche no se ve nada, pero es que realmente, os digo, que estas carreteras es que son así, son muy bellas, son increíbles para ir por ahí. Mejor en coche que en autocaravana, porque, si os dais cuenta, como no había mucho tráfico, pues hemos tenido suerte, no nos hemos cruzado con nadie, pero hemos tenido que dejar pasar a varios coches porque íbamos haciendo cola por detrás. Veis que las casas están al borde, y es que nuestra autocaravana ocupa, pues prácticamente, los dos carriles. De hecho están sin marcar, porque es que no, bueno, hay que echarse a un lado si viniera otro vehículo. Nosotros tuvimos suerte y no vino nadie. Aquí en esta parte de la carretera ya se empieza a ensanchar un poco más, porque llevamos a salir a una carretera mejor, que la carretera mejor era simplemente que tenía la raya pintada en el medio, no era otra historia, no os vayáis a creer que vais ahí por una autovía.